Cantan reggaetón, es un dueto internacional y llega pegadísimo desde el noveste, aquí en los premios USA Music Awards, ellos son señoras y señores, FIA 21. Hay una muy linda y anda en un maquinón, por fines de semana ella sale del vacilón, esa cosa se olvida rompiendo un montón, como un que hay un bombón, ella hay un bombón. Hay una muy linda y anda en un maquinón, por fines de semana ella sale del vacilón, esa cosa se olvida rompiendo un montón. Está bien, es algo que hay un bombón. Hey un bonbon 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 y él no es su chocolate Yo porque lo siento No estás en sentimiento Ella tiene su carro, también su apartamento Ella da la para, yo no miento Hey un bonbon de Kani Beso Cuando te la miras tú quieres robar Un beso, ella es una delibrazada de mujer, forma que le danse cuando la puedo tener. Sí, me pongo a dejar ni beso, cuando tú la miras tú quieres robar un beso, ella es una delibrazada de mujer, forma que la danse cuando la puedo tener. Ella es un bombón, ella es un bombón, ella es un bombón, ella es un bombón, ella está en un maquinón, y en el semana ella será el vacilón, con la toda esa mía rondeando un montón. Ella es un bombón, ella es un bombón, ella es un bombón, ella es una delibrazada de mujer, pero tiene que ser mía rondeando un montón. Papa, lo tendrán a mi papá, lo abadá, lo abadá. Heo un bombón. Salen de noche y se pone bien sexy, pero sanos de hoy, time dejas, so crazy. ¡Crazy! ¡Crazy! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!